Estar junto a ti Siento ganas de amarte muy lentamente A veces pierdo la razón Por ser tu amante Un secreto sobre tu piel Quiero siempre estar amándote hasta el final Solo es tu y yo Sin nada de nada que ocultar Una noche sensual Mi cuerpo impaciente Siento es tuyo vibrar ácidamente Juntos perdemos la razón Soy un secreto sobre tu piel Quiero siempre estar amándote hasta el final Solo es tu y yo Sin nada de nada que ocultar Sobre tu piel quiero siempre estar amándote hasta el final Solo es tu y yo Sin nada de nada que ocultar Estar frente a que adonde ¿A quién como es? ¿A quién como es? ¿Y dónde subo? ¿A quién queda? ¿A quién con la razón? 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 Sobre tu piel Sobre tu piel Sobre tu piel Sobre tu piel Sobre tu piel